Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pauta Libre. Esta semana el gobierno, la ministra Izquierda Sitches, presentó un plan de seguridad que contempla que alrededor de 700 carabineros uniformados van a llegar a reforzar la seguridad y las detenciones a 17 comunas de Chile. Son 12 de Santiago y son 5 de regiones. ¿Cómo se eligieron estas comunas? Todavía está dando vuelta esa pregunta porque hay varios alcaldes que no están de acuerdo porque no les tocó este refuerzo de carabineros. ¿Cuáles son las comunas? Las nombro. Maipurre, Coleta, Pudahuel, Quilicura, Renca, Cerro Navia, Huesturaba, Puente Alto, San Bernardo, La Pintana, Estación Central y Santiago. Acá en la región metropolitana, más Arica, Iquique, Coquimbo, Valparaíso y Concepción. ¿Bastará con esto? Se lo vamos a preguntar a continuación a nuestros compañeros de hoy. Alejandra Matus, periodista, bienvenida. Muchas gracias. Y también nos acompaña también nuestro compañero acá de la red, de la redacción, Gustavo Máñez. Así es, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer poder también colaborar con los programas periodísticos del canal. Me parece. Ale, ¿qué te parece este plan de seguridad del gobierno? Bueno, me parece que parte de las tareas del gobierno es, por supuesto, brindar seguridad, distribuir, redistribuir carabineros. Debería ser una tarea menos prevalente en el término de la discusión pública, porque a mí me parece que este gobierno no llega solo a administrar las cosas que hay. Y esta es la policía con que cuenta el Estado, lamentablemente. Carabineros no ha sufrido ningún proceso de reforma aún. Pero a mí me gustaría ver al gobierno en acción más respecto de esa reforma, porque cada vez que se le entregan lo que Carabineros pide históricamente a los gobiernos, es más recursos y más aparatos, autos y cosas así, no hay un cambio ni en la jerarquía, ni en la formación, ni en la forma de hacer las cosas. La policía de Carabineros tiene hoy día múltiples funciones, desde el control del orden público, el control del tránsito, la ser auxiliar en las investigaciones judiciales, y todo lo hace con el mismo cuerpo, más allá de que existan unidades como el GOPE, no hay diferenciación. Todos usan uniformes, todos tienen más o menos la misma preparación. Estarán esperando, te pregunto, estarán esperando lo que dice la constituyente al respecto. Es que yo creo que el gobierno dijo, o sea, este equipo, cuando se postuló a la presidencia, dijo, vamos a ser unas coadyuvantes de la convención constitucional, pero también tenían un programa, un programa muy nutrido y por el cual la gente votó. Y una de las cosas que contenía ese programa era la reforma, transformación, como quieran llamarle al cambio. Refundación. Claro, refundación, dicen algunos, me parece un adjetivo demasiado... Profundo, grande. Demasiado estridente y que puede entorpecer la discusión. Pero el punto de fondo es que la policía tiene que cambiar, porque esta policía, recordemos, porque además parece que de un día para otro el país sufrió amnesia, nadie recuerda el estallido, nadie recuerda los 400 y más heridos con trauma ocular, las causas por violación a los derechos humanos que siguen esperando su mejor día. Entonces, eso no se ha olvidado, esas consecuencias no han desaparecido, no porque hay un nuevo gobierno desaparece y se empieza desde cero. Gustavo. Sí, lo que pasa es que yo creo que la gente también se cansó de los diagnósticos. De hecho, siempre se dice, estamos viendo lo que está pasando con el tema de la seguridad, pero si todos sabemos lo que está pasando con la seguridad en nuestro país, siete años a más en los cuales ha subido el tema de la inseguridad ciudadana, ni siquiera por percepción, sino que es una cuestión real. Yo escuchaba el viernes pasado al ministro Jackson decir, es que la percepción del delito de la gente, no, es que no hay ninguna percepción, es una cuestión real. Es un tema profundamente que le preocupa a la gente. Además, los hechos son diarios. El tema del narcotráfico, el tema además de lo que decía la misma Ale, el tema de cómo reformamos a estos carabineros que además hay ciertos cuestionamientos en su accionar. La gente se olvidó, tú tienes toda la razón, Ale, la gente sufrió amnesia o están haciendo que suframos amnesia. Hay un director general de carabineros que es muy cuestionado, investigado por el Ministerio Público además, citado a la Comisión de Seguridad a declarar respecto de los hechos, por ejemplo, que ocurrieron en Meisel la semana pasada. Y además hay una suerte como de amnesia también en el gobierno de qué va a pasar, de entregarle, como se dice, muchas fichas al general y no ponerlo en cuestión. Yo creo que hay una cuestión política ahí también de la cual nosotros nos sentimos un poco al debe con respecto de este gobierno. Es cómo el gobierno se hace cargo de la figura del general Yáñez, hoy día director general de carabineros, que además fue a decir a la Comisión de Seguridad que respaldaba a sus carabineros sin ni siquiera haber terminado la investigación interna respecto de los hechos graves de Médicos. Ahora, qué rico que vamos a discrepar. A mí me parece que no es un cambio cambiar al general Yáñez, porque detrás viene otro general Yáñez y otro general Yáñez y otro más. Piñera sacó, descabezó a carabineros, sacó a 50 generales. ¿Y qué cambió? ¿Qué cambió? Nada. Entonces, a mí me interesa más cambios reales. O sea, si vamos a sacar a Yáñez para poner a otro que viene detrás, con la misma formación, con la misma jerarquía, con el mismo estilo de administración y de entender su labor en el control de las manifestaciones, por ejemplo, discriminando manifestaciones de tipo A a las que no le hacen nada y manifestaciones de tipo B en que se trata a los manifestantes como enemigos del país, no creo que sea la solución. El general que sea, Yáñez o el que venga, tiene que ser parte de un proceso de transformación de la policía, porque esta policía no está diseñada para un sistema democrático. Y aunque tengamos la ilusión de que poner más carabineros en la calle va a prevenir el delito, no es así, porque los delitos que estamos viendo son de crimen organizado. Narcotráfico es un crimen organizado. Y tú, los carabineros, con mucha suerte, si no están, digamos, cooptados, porque hay varios carabineros que están cooptados por las organizaciones criminales, si no están cooptados van a agarrar al que vende papelillo. No está la fiscalía con un equipo interdisciplinario para investigar las organizaciones criminales, atrapar a los financistas, el comercio, porque alguien compra la droga. Si se vende droga, alguien la compra. Sí, pero fíjate que yo creo que sí pasaba una cosa con la figura del general Yáñez, Alejandra, que tú me dices, es bueno discrepar, pero yo creo que sí la salida del general Yáñez podría significar algo. Porque recordemos que él fue el director de orden y seguridad de carabinero durante el estallido social, el que estaba a cargo, y por eso te digo, esto de la amnesia, la gente se olvida de que muchas de las causas de violaciones de los derechos humanos también pasaron por el mando del general Yáñez. Entonces, probablemente no va a ser otro general Yáñez el que llegue. Pero Gustavo no tiene... Pero sí la figura del general Yáñez está muy, muy cuestionada. Pero no tiene que ver también un poco con las urgencias del momento, porque hemos vivido una semana y varias semanas ya de una violencia brutal en todas partes. O sea, ayer en Chillán, el carabinero haciendo una detención de un vehículo, es muerto a balazos por la espalda. La semana pasada, en Meix, el domingo pasado, no era la marcha del primero de mayo, se dice, pero tremendo lo que pasó. Entonces, la gente con este plan de seguridad... Digamos lo que pasó, que hay una periodista al borde de la muerte, Francisca Rizobal, con un pistolero civil, pistolero civil al que los periodistas amablemente llamamos comerciante ambulante. Cuando los pistoleros son de otro lado, se les dice inmediatamente delincuentes. El delincuente, en este caso el comerciante ambulante. El plan de seguridad que mandó el gobierno, estas 17 comunas están completamente felices. Son como 18 carabineros más por comuna. No, si mi punto no es que no se haga. Qué bien que se haga, efectivamente, el carabinero en la calle tiene un efecto disuasivo, sobre todo delitos menores, hurtos y cosas. Pero no tiene ningún efecto en el crimen organizado, cero. Y los mayores delitos que se cometen en Chile son de crimen organizado. Hablemos de la Araucanía. Robo de madera, plantaciones de narcotráfico. Hay organizaciones que reivindican la causa mapuche por la vía armada, pero se asume que todo lo que pasa es por la causa mapuche, porque no se investiga, porque no sabemos, no sabemos. Hay inteligencia. Claro, entonces cuando tú no tienes inteligencia, ¿qué haces? Tiras la malla, pesca de arrastre. Entonces, hay un delito en un lugar, copamos con carabineros. Entonces, somos todos sospechosos del delito. Todos los que vivimos en ese lugar somos sospechosos. En la Araucanía se cometen delitos, ¿qué pasa? Llegan los militares, los carabineros. Todas las personas que viven en la región pasan a ser sospechosas de un delito. Y eso no es democrático, no se puede vivir así. Hay momentos específicos, situaciones concretas en las que hay que dictar toques de queda. Ocurrió aquí, ocurrió en Estados Unidos. No sé, los riots, como le llamaban en Los Ángeles. Un momento específico, se copa 24 horas y luego se reanuda. Porque no podemos, para protegernos, vivir todos como si fuéramos sospechosos de un delito. Cuando se cometen delitos en la dehesa, ¿alguien piensa que hay que ir a intervenir la dehesa y mandar carabineros y policía allá? Porque toda la gente de la dehesa podría ser parte de ese delito. ¿No ocurre eso? No. No. Pero en otros sectores, ya. Hay un delito grave, delitos graves, que yo no estoy condonando, por supuesto. Los homicidios son graves, las quemas de camiones son graves. Y hay que investigarla, ¿para qué? Para poder ejercer la acción penal sobre quien corresponde. Y no sobre toda una población. ¿Pero será que el carabineros está colapsado? Porque la verdad es que estos 700 carabineros que van a distribuir en las 17 comunas no estaban en la calle. Son distintos. Y cada comuna fue elegida por carabineros también. A través de llamados alumnos 3-3, a través de índices. Eso es lo que no entienden algunos alcaldes que están reclamando. Como Carolina Leitado, como Rodolfo Carter. Porque, claro, la Florida, Peñalolén, no le llegaron estos refuerzos. ¿Será que está colapsado? ¿Cómo refundar carabineros si ya nadie quiere ser carabinero? La refundación de carabineros pasa también por cómo refundan los procedimientos de carabineros hoy día. Entonces, lo que dice la ley es efectivamente cierto. O sea, yo creo que hay una cuestión que tiene que ver también con la falencia de cómo funciona la institución. Entonces, ahí hay que poner mucho acento porque no va a ser un cambio de la noche. Uno lo entiende así también. No va a ser un cambio de la noche en la mañana. Pero tampoco no podemos dejar de hacer los cuestionamientos al funcionamiento de hoy día de la institución llamada Carabineros de Chile, que está a cargo, y eso nadie lo cuestiona, de la seguridad de las personas, de la ciudadanía. Nadie pone en cuestión eso. Lo que pasa es que siempre tenemos que no hacernos los tontos respecto de los procedimientos o de los hechos en los cuales está involucrado eventualmente también Carabineros de Chile. O sea, hay una investigación, pues. Por lo del uno de los demás. Hay una investigación que a mí me parece que no debería ser la Carabineros, debería ser la otra institución. Hablando del tema de MEI. Claro, por supuesto que Carabineros no debería hacer esa investigación. Pero en Chile la investigación judicial está en manos de los fiscales. Y yo creo que tenemos un problema con los fiscales porque o no investigan, o no investigan bien. O no piden medidas cautelares, como lo que pasa también. O sea, hay una arbitrariedad respecto de qué delito es más grave. Para el estallido, romper un torniquete en el metro, prisión preventiva. Inocente, culpable, no importa. Prisión preventiva, hay dos miles de personas en prisión preventiva. En este caso, un cuasi delito de... Bueno, no es homicidio, pero es homicidio frustrado. Libertad. En flagrancia, con la policía ahí. Con cámaras. O sea, más evidencia no puede haber. Y le piden a los involucrados, porque entiendo que no todos están involucrados en el disparo a la periodista. Pero, por favor, ¿qué hubiera pasado en el estallido si la gente hubiera salido a disparar? O sea, afortunadamente, nuestros manifestantes de los más ultronios a los más moderados, no salen con armas a la calle. Pero si hubieran salido con armas a la calle, probablemente hubiera habido un golpe de Estado. ¿Por qué se hubiera dicho que ya Chile está en la guerrilla y todo? Y a estos señores, que así llamados comerciantes ambulantes, no solo, digamos, no causan ninguna medida alarma, sino que además tienen prensa, hacen sus puntos... O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué... Algo está mal. ...por qué una periodista de la señal 3 de la victoria tiene menos dignidad o derechos o empatía de los medios de comunicación que Iván Núñez, que fue baleado en la Araucanía y con el cual nosotros solidarizamos, y del cual los medios perdieron interés cuando descubrieron que los pistoleros no eran de la cama. Cuando no eran los pilotos, salió el tema de pantalla. Pero mientras que Iván Núñez y su camarógrafo, que fue baleado, fueron víctimas del atentado, en todos los canales, en todos los medios fue noticia. A Francisca no le decían ni el nombre. Dicían, una periodista. Una periodista de un medio. No tiene nombre el medio, no tiene nombre la periodista. Yo creo que gran responsabilidad de lo que pasa y de la actitud de los fiscales y todo, es también por nosotros, porque los medios no ponemos los acentos en la jerarquía que deben tener. Además, fíjate que la rapididad es con la que actúan ciertas autoridades respecto de estos temas. Por ejemplo, de estos 42 personas que estuvieron en Talagante, que saquearon el supermercado, donde ahí los carabineros hicieron una pega. Hicieron la pega porque los detuvieron. Y no hubo querellas, se demoraron las instituciones. Como que no funcionó la institucionalidad ahí también. Entonces, cuando Carabineros hace la pega y que la hizo bien en ese minuto, después... No funciona lo que viene. Lo que viene no funciona. Les quiero contar que vamos a seguir hablando de este tema, porque el tema de seguridad es sin duda el gran tema de esta semana y en las semanas anteriores también. Y que va a seguir siendo la mala. Y para eso tenemos tremendos invitados. Alcaldesa de La Pintana, que va a tener el refuerzo policial que tanto lo pedía, y Claudia Pizarro. Y también va a estar con nosotros, vía Zoom, el alcalde de Temuco, que no va a tener refuerzo policial. Vamos a preguntar qué opina al respecto. Roberto Negra nos va a acompañar aquí en Pauta Libre. Nos separamos y estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta aquí en Pauta Libre. Y está con nosotros la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. Bienvenida, alcaldesa. ¿Cómo está? Muchas gracias por esta invitación. Bien, trabajando. Para hablar de muchos temas también. Y está con nosotros, vía Zoom, desde Temuco, su alcalde. ¿Cómo está, don Roberto Neira? Alcalde, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación a este programa y poder conversar los temas que interesan a la ciudadanía. Le pregunto al tiro, aprovecho, alcalde. ¿Qué le parece que Temuco no haya estado incluido en este plan de seguridad del gobierno? Bueno, también saludar a mi colega, caldeza, con quien estuvimos, con la moneda, con la ministra del interior. Y lamentamos profundamente que a Temuco no se lo haya contemplado en este plan de 16 comunas, de las cuales la mayoría son de la región metropolitana. Y entendiendo que Temuco, capital regional, tiene una problemática regional. O sea, esto hay que entender que a nosotros nos sacan gran parte de los vehículos de policiales a carreteras por la situación que vive en la región. Y nos vemos disminuidos muchas veces nuestras dotaciones de carabineros producto también de la custodia que tiene que hacer carabineros de campos, predios, etc. Y situaciones que la región no se ve afectada por el conflicto y que repercute directamente en las ciudades. Cuando asumí como alcalde hace 10 meses atrás, en Temuco existía un solo vehículo policial que quedaba para 300.000 habitantes en las noches. Tuvimos que tener conversaciones con el ex ministro del interior, tuvimos que tener reuniones con el director general de Carabineros. Han llegado vehículos, alrededor de 8 vehículos, 4 motos a la ciudad de Temuco. Pero siempre existe el temor que ante situaciones conflictivas como las que nos toca vivir a cierto tiempo y más rápido que distante, la situación de la región se ve afectada a la seguridad porque un tema es el conflicto y otro tema también es la seguridad ciudadana, del cual nosotros también tenemos que ocuparnos como municipio y colaborar con las policías. Nosotros recibimos 7 vehículos de seguridad ciudadana, estamos teniendo hasta el momento 14, más un furgón que nos llega ahora que es con recursos municipales que aprobamos en el Consejo Municipal recién pasado para potenciar esta situación. Nosotros en algún momento crítico que vivimos como comuna, nuestros vehículos municipales de seguridad actuaban como vehículos de carabineros y eran 1-3-3. Nosotros acompañábamos a los carabineros, los llamados que hacía la ciudadanía al 1-3-3. Entonces lamentamos esta decisión del Ministerio del Interior porque nosotros los alcaldes es a la ciudadanía. Ahí es donde la ministra, ahí es donde el delegado presidencial a preguntarle por qué el carabinero no tiene la imposibilidad de llegar a una situación conflictiva de delincuencia y llega a los alcaldes. Entonces nosotros le presentamos una estrategia a la ministra del Interior donde ahí también nuestra colega alcaldesa también lideró ese proceso y lamentablemente estamos fuera. Entonces hoy día el llamado es al gobierno a que Temuco por su situación de capital regional, por la situación de región araucanía necesitamos apoyo y que nos dejen fuera de una señal un poco equívoca respecto también a lo que se menciona respecto a los planes de contingencia que esta región supuestamente va a tener prontamente en sus materias que mencioné anteriormente. ¿Alcaldesa es tan importante el refuerzo de carabineros para una comuna? Sí, es súper importante y yo aprovecho de saludar a Roberto Neira de Temuco y efectivamente estuvimos hace un tiempo atrás en el Ministerio del Interior. Nosotros hemos estado hace tiempo levantando la voz porque a todos los alcaldes del país y alcaldesas la ciudadanía nos pide más carabineros y lo conversábamos recién, esto es bastante contradictorio porque en algunos lugares rechazan a carabineros, sin embargo a nosotros en cada población nos piden más carabineros y hoy día tenemos un problema evidente que nos tenemos que hacer cargo como país que están ingresando menos carabineros a la institución y se están yendo muchos más de retiro sin embargo nosotros necesitamos más carabineros en nuestra población y también quiero decir que la delincuencia va aumentando por lo tanto este eco que nosotros levantamos como alcalde tiene una razón de ser el tema de la seguridad es lo más importante nosotros no podemos armar a los funcionarios municipales y esta alcaldesa se ha negado permanentemente a que los funcionarios hagan la tarea de la policía porque no nos corresponde y cuesta mucho hacer entender eso a los demás por lo tanto nosotros podemos colaborar con el tema de seguridad pero más allá no podemos hacerlo también es necesario tener una comuna iluminada nosotros tenemos aún luminaria de sodio por lo tanto eso oscurece más la comuna y los temas de inseguridad son graves alcaldesa si nos pudiera contar qué tipo de delitos son los más prevalentes en su comuna y cómo se hace este link presencia de carabineros disminuye los delitos o los delincuentes se mueven a otro lado la delincuencia Alejandra yo siento que nunca va a acabar no, no, se va a correr yo estoy segura que si hoy día tenemos más carabineros se va a desplazar a otra comuna que no tenga tanta presencia policial la actitud de carabineros no es estar adentro de una comisaría ya, al igual que Temuco nosotros asumimos este año con tres vehículos policiales para una comuna de 30 kilómetros cuadrados por lo tanto si carabineros no están en la calle con un vehículo es casi la presencia y la dotación no se nota mi comuna está partida en cuatro y la comisaría está en el paraero 36 y todo lo que es el sector norponiente y nororiente en la comuna de La Pintana nos queda sin cobertura de carabineros cuando sucede algo en el paraero 30 carabineros se demora 20 minutos por Santa Rosa en llegar puede haber pasado de todo cuando llega ya y cuando tiene el vehículo nosotros también le compramos un vehículo a carabineros con el presupuesto efectivamente el delito más frecuente en la comuna de La Pintana es robo con intimidación pero también lo que es más delicado nosotros tenemos una tasa de homicidio el año pasado de un 3% en la región Santiago la comuna de Santiago tiene un 4% en la región lo dice la estadística de la subsecretaría de prevención del delito por lo tanto para nosotros algo que es tan contradictorio en otros lugares para nosotros es súper positivo tener carabineros esto contarle a ustedes que viene de la escuela de suboficiales en el segundo año de preparación de carabineros es como que están haciendo la práctica en la comuna estos carabineros que van por un tiempo limitado después se van a trasladar a otra comuna ya no es permanente y van a ampliar el número de comunas también tengo entendido si yo creo que yo quería hacerle una pregunta probablemente que vaya a tocar a otra comuna después y vamos a volver con el mismo problema Alcalde Neira Alcalde Neira mi pregunta para usted es mencionó al pasar que había carabineros destinados a cuidar predios se refiere a predios forestales no son las forestales las que tienen que cuidar sus predios y no usar recursos públicos en eso Bueno, lo que pasa es que bien como sabes tú Alejandra acá hay una situación que no es normal o sea, acá tenemos atentados tenemos personas fallecidas tenemos estados de excepción ahora vamos a tener un estado supuestamente intermedio o sea, esta región siempre tiene situaciones complejas y las medidas judiciales tienen que ser cumplidas según por norma por carabineros de Chile entonces si ponen a custodia una forestal un terreno forestal o un campo de una familia que sufre amenaza bueno, es carabinero por ley es llamado a custodiar entonces eso lógicamente deja un grupo dos, tres en esa custodia y lo saca de las ciudades entonces ¿cuál es el llamado que nosotros hacemos al gobierno? o sea, aquí tiene que existir un plan integral mínimo de 100 comunas y no solamente pensar que con más carabineros vamos a solucionar el problema también tienen que entregarle recursos a las municipalidades los municipios tenemos también mucha posibilidad de prevenir situaciones complejas nosotros hemos creado hace muy poco una oficina de protección ciudadana donde se ven varios temas pero uno de ellos es la mediación vecinal ¿y qué vemos ahí? situaciones conflictivas los alcaldes siempre estamos viendo los problemas de la Junta de Vecinos que si no solucionamos un problema que parece cotidiano música fuerte fiesta todos los fines de semana eso puede terminar en una pelea entre vecinos y puede terminar con situaciones mucho más complejas entonces el tema de la delincuencia el tema de la seguridad pública es un factor que va mutando se va trasladando se va modificando y carabinero cumple una función pero también este plan integral tiene que contemplar mucho más temas o sea 16 comunas felicitamos los alcaldes que lo tienen pero creo yo que a la situación que está viviendo el país a la situación que estamos viviendo las capitales regionales las comunas más grandes de la ciudad nosotros hemos aumentado pero en una proporción importante de los delitos que activamente no sucedían o sea hace muy poco atrás tres semanas por primera vez se requisó y bueno se tomó detenido a extranjeros que tenían un laboratorio de droga en la región de Araucanía y en particular en Temuco o sea situaciones que no veíamos acá situaciones de enfrentamiento a balas que terminaron con un niño de 10 meses fallecido en una población de Temuco entonces hoy lo que necesitamos es un plan desde desde la integralidad desde la comprensión que carabinero es un aporte importante con las policías de la PDI por ejemplo yo digo ¿por qué tienen que las aduanas en las fronteras tienen que ser custodiadas por carabineros y PDI y no se entrega esa función a el ejército por ejemplo o a la armada no sé y esos carabineros y esas policías mejor estar en las ciudades cumpliendo funciones que la ciudadanía necesita y que tenga grados de seguridad o sea hoy día tenemos que repensar yo soy partidario hace mucho tiempo no solamente que soy alcalde y que creo que las policías en particular carabineros tienen funciones que hoy día tienen que ser entregadas a otro estamento no sé una policía judicial municipal como quieran llamarle que dependan del ministerio interior pero que no tengan que andar notificando que no tengan que estar acudiendo a los ruidos molestos es la dirección del tránsito sí sí alcalde sabe que lo que pasa es que usted cuando al principio empezó la entrevista la conversación con nosotros hacía mención de que usted con la alcaldesa habían estado en reuniones en la subsecretaría del interior en la moneda precisamente con autoridades de este nuevo gobierno quiero preguntarle porque además es importante que la gente también perciba qué está haciendo la autoridad cuáles son las diferencias que usted ha notado porque ustedes fueron muy críticos también con cómo se comportó el gobierno pasado el gobierno Sebastián Piñera respecto del tema de la delincuencia ustedes notan un cambio qué es lo que usted destacaría respecto de esta nueva autoridad frente a lo que va a ser este enfrentamiento respecto del tema de la seguridad de la delincuencia bueno nosotros lo que estamos esperando sabemos que estamos en estos 40 días pero los 25 días ya tuvimos la posibilidad de reunirnos yo me he reunido en dos oportunidades ya con el subsagretario de prevención no es cierto del delito me he reunido también con la subdere por los proyectos PMU y otros que tenemos seguridad la alcaldesa dijo muy cierto la capital regional Temuco tiene el 90% todavía de luminaria que no es LED estamos iniciando un trabajo ya tuvimos la autorización de la subsecretaría de la energía ahora vamos a pasar la subdere para que nos financie un porcentaje importante y el otro vamos a tener que usar la herramienta del ESCO ¿por qué? porque efectivamente uno de los problemas que tenemos en Temuco es una ciudad oscura que no tenemos luz en LED o sea imagínese usted una capital regional con la importancia que tiene hoy día la región de Araucanía no tenemos esos avances entonces hoy día lo que estamos trabajando con el gobierno y lo que estamos solicitando también porque uno no puede ser condescendiente con los temas que le importan a la ciudadanía y por eso fuimos críticos a este nombramiento a este programa de 16 comunas que nosotros consideramos que no cumple las expectativas de los alcaldes o sea a lo menos deberíamos estar hablando de un plan piloto de 50 para llegar a 100 lo mínimo creo yo entonces efectivamente nosotros esperamos del gobierno una política nacional porque los alcaldes nos vemos enfrentados imagínese usted al comercio ambulante nosotros como con el tema del comercio ambulante si no tenemos el apoyo de cada dinero no podemos cumplir nuestra función completa entonces además necesitamos el cada dinero en ese tema y que hace la ley nos incorpora más función a nosotros sin presupuesto tenemos que trabajar con las UDL para proyectos por ejemplo mejoramiento de áreas verdes mejoramiento de iluminación mejoramiento de conectividad porque también todo lo que significa cuando las poblaciones los sectores más vulnerables no tienen conectividad no tienen espacio para entrar a los pueblos de desarrollo en la ciudad se vuelven en gueto y que pasa ahí la alcaldesa lo ha dicho muchas veces en distintos medios de prensa la marginación genera mayor pobreza mayor delincuencia entonces como el estado porque cuando el estado sale de un lugar es que entran los narcotraficantes y la delincuencia entonces como el estado la puerta del estado que somos los municipios tenemos que estar presente y con mucho esfuerzo con presupuestos que son bajísimos o sea alguien puede decir claro Temuco tiene un presupuesto más grande que las 31 comunas de la región de Araucanía lógico que lo tenemos pero tenemos 300.000 habitantes en un gran cuadrante y además no le hemos incorporado el sector rural que hoy día el tema de seguridad el sector rural las 141 comunidades mapuche que tiene Temuco hoy día yo no tengo solamente una camioneta vamos a adquirir una segunda para entregarle nosotros seguridad porque el carabinerero con todo lo que tiene que hacer en la ciudad bien poco puede recorrer la extensión que tenemos nosotros una gran extensión rural que colinda con comunas como Chorchol Galvarino Vilcú Lautaro entonces la problemática para nosotros que hay distinto con la región metropolitana porque hay ustedes que realmente no tienen ruralidad nosotros tenemos un gran sector rural imagínese usted que las personas del campo para Navidad y el nuevo mesías alcalde nosotros no vamos a salir a celebrar el año nuevo fuera de nuestras casas porque el año pasado nos entraron a robar y primera vez que nos roban y nos desvalijan completamente nuestras casas en los sectores rurales estamos hablando de familias que no son son familias que viven en los sectores rurales en comunidades alcalde alcalde es que sabe lo que me pasa es que cuando yo lo escucho hablar usted es como que si yo estuviera escuchando una entrevista de 5, 6, 7 años atrás entonces los temas se vuelven a repetir cómo recuperamos los espacios públicos cómo recuperamos la ciudad cómo hacemos que la ciudadanía precisamente se sienta más segura o sea de hecho por eso yo le preguntaba cuál es el cambio de mano que ustedes han notado eventual con respecto a este nuevo gobierno porque también la gente está interesada en si va a haber un cambio de mano se van a seguir se van a seguir haciendo las cosas tal como se han venido haciendo hasta ahora entonces eso es lo importante también tener en cuenta y que la gente sepa o sea esta cosa de recuperar el espacio público alcaldesa y usted lo sabe muy bien eso es una cuestión súper prioritaria también en la ciudad en cualquier ciudad del país entonces ¿qué se está haciendo también respecto a eso? Yo siento que Roberto también da en el clavo nuestra tarea es prevenir es súper difícil que tengamos más carabineros o sea con la situación que está hoy día en el tapete es súper difícil nosotros queremos mejores policías que respeten los derechos humanos que sean policías cercanos y que haya lo suficiente dotación y que se haga una policía inteligente también que sea capaz de hacer esta captura de las bandas que nos están nos están acorralando a nosotros o sea los ciudadanos están encerrados y los delincuentes en la calle eso no puede seguir sucediendo ¿qué diferencia entre el antes y el ahora? ¿ustedes recuerdan como cuando iban con batallón a las comunas y Carabineros estaba un día y poblaba claro evidentemente de los 365 días del año un día los vecinos dormían tranquilos ¿ya? eso se agradece pero no es un día el que tenemos que dormir tranquilos la delincuencia no se va a acabar nunca yo sé que la labor de Carabineros es insuficiente porque no hay dotación pero ningún niño ninguna niña nace delincuente nosotros tenemos que llegar antes ¿y cómo llegamos antes? si nuestros colegios les falta de todo si no tenemos la capacidad de contratar más monitores no hacer más clases miren Zenda en el gobierno pasado cuando los cabros estaban en segundo año los alumnos hicieron una encuesta ¿por qué subió el consumo de droga? ¿conoces tú alguien que consume? ¿sabes por qué consumen droga? porque están en la calle porque van porque es parte de un montón de de una dinámica de un círculo distintos factores porque no se sienten escuchados porque no se sienten tomados en cuenta y le decían ellos entre la calle y el colegio ¿dónde quieres estar? en el colegio pero no en matemática no evidente son chiquillos pero sí pero sí haciendo rugby sí haciendo ballet sí haciendo natación ¿cómo yo le pongo una piscina dentro del colegio? y temperada y temperada ¿cómo lo hago? recién hoy día después de 100 años tenemos un ascensor de tres pisos para tres niveles niveles en la comuna de La Pintana eso es falta de desarrollo 100 años después el primer ascensor tenemos ascensor en policlínico en Cefán que son de monta carga pero recién en un espacio público para un polideportivo que todavía no inauguró y que nos ingeniamos para financiar o sea para presentar proyectos pero hay una variable que uno quede o no en los proyectos pero para tener ese polideportivo con piscina temperada de tres niveles le pedí el proyecto al alcalde de Estación Central que no es de mi partido pero que a mí me va a importar que no es de mi partido me va a importar la voluntad me ahorré un año de trabajo en hacer un diseño y me ahorré mucho presupuesto porque un diseño es carísimo pero la comuna de La Pintana no tenía un polideportivo de esas características y tiene que ver con el factor como dice el alcalde de Temuco también con el factor plata porque esta desigualdad que hay entre las comunas porque ahora estamos hablando de la dotación de policía pero también en infraestructura en luminaria o sea estamos hablando de de una cosa tan básica como esa y prácticamente todas las comunas más ricas de Chile tienen todos sistemas LED cámaras de vigilancia la cancha está dispareja o sea mire que vamos a hacer o sea yo creo que seguir llorando frente a nuestra realidad no es lo que tenemos que hacer sino ser responsable y empezar a tocar las puertas sentarnos con el mundo público y privado y conseguir recursos para ir más rápido o sea de verdad que yo quisiera mucho más y todo lo que tenemos es poco ya los carabineros que llegaron es poco y yo sé que esto es reforzar y bienvenido porque no podemos quedarnos de brazos cruzados los vecinos de la comunidad de La Pintana su mayoría es persona de bien y quiero decir quiero felicitar al alcalde de Temuco porque los problemas que él tiene yo antes nunca lo había escuchado y yo hoy día celebro que el alcalde lo esté planteando en este programa porque antes estos temas de seguridad pareciera que entre comillas era de un sector no más y no de todo el mundo porque los alcaldes estigmatizábamos al hablar de este problema yo cuánto tiempo vengo hablando del narcotráfico en mi comuna y estoy segura que mi antecesor no los hablaba pero era una realidad latente la mugre no la vamos a esconder debajo de la alfombra al contrario yo quiero decir también que hemos tenido una disminución poquísima de homicidios este año pero yo quisiera saber si es porque hemos puesto en la mesa estos problemas como primera prioridad hacerlos visibles hemos tenido una mayor inversión en un sector super hacinado que es el sector del castillo pero hoy día nos falta otro sector o sea nosotros ponemos inversión acá y nos falta otro sector de la comuna donde agudiza también el tema de la delincuencia el tema de la violencia intrafamiliar es muy fuerte nosotros tenemos mediación familiar hace mucho tiempo mediación vecinal hace mucho tiempo y hoy día hemos creado hace tres años el programa alerta mujer nosotros necesitamos carabineros en la calle nosotros necesitamos carabineros tránsito o presencia policial en la calle que vuelva al estado de derecho que lo hemos ido perdiendo hoy día le pierden el respeto a cualquier tipo de autoridad no solo de uniforme al profesor en la sala de clase al funcionario en el consultorio al señor que abre la puerta al vigilante entonces ¿cómo hacemos esto de no seguir destruyéndonos entre nosotros mismos entre el prójimo y nos comenzamos a escuchar a dialogar incluso con la persona que piensa distinto ¿cómo empezamos a construir? hay investigaciones que demuestran que cuando las personas se sienten marginadas se sienten apartadas de la sociedad o son tratadas como el otro peligroso bueno reaccionan con rabia y con más violencia efectivo y la integración no es solo policías también son farmacia teatros cines que en muchas comunas no hay cajeros automáticos no hay no hay ninguno de los como entre comillas servicios y bienes no llega a los delivery no llega a los delivery o sea la vida es mucho más difícil las micros no paran o dejan de ir o van menos frecuentemente se transforman en territorios como del viejo esto y por supuesto que ahí es campo libre para la delincuencia y muchos jóvenes sienten que no tienen otro camino que ser soldados o entrar a las bandas de narcotráfico que más se puede hacer como sociedad porque obviamente que es algo que usted no va a poder resolver como alcaldesa sola para para abrir esos cerrojos que en los que se encierra a ciertas poblaciones es súper difícil pero no definitivamente no construir más cárceles yo no sé por qué existe el CIMSE ya cuando los chicos nos dicen que necesitamos lugares protectores ¿por qué existe el CIMSE? que en el fondo es para decir usted es tonto o sea, claro apoderado semáforo verde ahí voy a poner a mi hijo ¿no es cierto? y si el niño repite y repite dos veces ¿qué es lo que pasa? se le expulsa a la calle o sea, no es deserción escolar es expulsión es expulsión entonces nosotros tenemos un programa que se llama vuelvo a la escuela hace mucho tiempo a esos chicos que nos cuesta saber los expulsados del sistema escolar de nuestra comuna los vamos a buscar a la casa y saben que ese programa ese programa no lo comenzó financiando el gobierno el Mineduc fuimos golpeamos la puerta esa es la diferencia y hoy día lo financia el FAEP y el FAEP se va a acabar para mí es un dolor de cabeza ¿qué vamos a hacer? ¿cómo seguir con él? ¿cómo vamos a seguir con algo que es tan necesario? los cabros pierden dos años cuando nosotros llegamos donde ellos y hay que nivelarlos más la deserción que aumentó por causa de la pandemia y el bullying o sea, si un chico con 15 años está en octavo básico ¿cómo le hacen bullying? tú lo conoces eso entonces imagínate el nivel de violencia de bullying desde tan chiquitito desde tan chico entonces nosotros nos equivocamos los seres humanos ¿cuántas veces? ¿cuántas veces tenemos que pedir perdón? ¿por qué no somos capaces de darle una oportunidad a un niño que repite? ¿por qué lo tenemos que sacar a la calle? son carne para que sea soldado el día de mañana Alejandra tú sabes eso y con eso nosotros en estas comunas tenemos que hacernos cargo de más allá de nuestras funciones nosotros tenemos un teatro que aparte de tener un teatro tenemos elenco estable con 500 niños haciendo ballet nunca antes me tocó para mis hijos en mi comuna hacer eso entonces qué importante eso para nosotros nuestros hijos son artistas y los mantiene alejados de todos los polígros además o sea hacemos rugby hacemos todo lo que podemos por rescatar o sea de verdad que hay unas chicas de la pintana que salieron campeonas de voleibol imagínate Alejandra qué orgullo y qué satisfacción haber empezado hace cinco años con voleibol municipal con voleibol espectacular porque le ganaron a la católica nosotros pagamos dos profes y dejaron atrás a la católica a la ufro que son maravillosas pero cómo qué financiamiento tienen ellos de formación de más chicos desde chiquitito como nosotros nos gustaría y un saludo para la Carla Rus la familia Rus que mantienen arriba el voleibol pero también el básquetbol o sea saben que nos sacamos la cresta por tener estas cosas en la comuna de la pintana no solo la alcaldesa pero alcaldesa esto lo saben las autoridades esto lo sabe el ministro de educación esto lo sabe la ministra del interior esto lo sabe si la clave es la prevención no solo construir más cárceles el alcalde de de San Ramón que es abogado además visitaba las cárceles de mujeres antes de ser alcalde y no me cabe duda que hoy día también y cuenta una realidad que también nosotros la hemos palpado las mujeres que están en la cárcel donde están los hijos que los cuida que los cuida que los cuida hay algún programa que que pueda permitirnos tener recursos para hacernos cargo de eso también no solo en la hora del colegio y aquí está el tema del foco de la justicia penal porque la la mayoría son mujeres que han sido atrapadas vendiendo papelillos no son la cabeza de la banda de narcotráfico cae una presa la banda de narcotráfico va a contratar otra la banda la organización criminal está intacta y goza de buena salud incluso se manejan desde las cárceles pero las mujeres están presas separadas de su hijo y sus hijos terminan en la misma organización entonces cuando cuando el estado sabe eso obviamente carabineros le concedo que es una ayuda es un disuasivo la gente se siente más tranquila pero más carabineros en la calle no va a resolver ese problema porque ese problema se resuelve con políticas diseñadas para eso y desde la infancia desde chiquititos también quiero incorporar al alcalde solamente una acotación hay niños abandonados también en el sector ABC1 hay niños que no ven a sus padres que están en la calle que se juntan en la plaza San Enrique que consumen droga que cometen delitos pero la acción de la sociedad la respuesta de la sociedad es muy distinta frente a esos niños porque esos niños tienen 20 oportunidades no los expulsan de los colegios no los mandan al cename el estado no interviene y le quita a los niños a esas madres entonces esa red de apoyo probablemente el niño tiene algún problema de crecimiento pero luego termina incorporado igual la mayoría de ellos se incorpora funcional o infuncionalmente pero se incorpora pero a los de acá no el castigo es inmediato y el desprecio también a sus capacidades de mejorar de surgir de ser un aporte para los socios nosotros tenemos el programa Alerta Mujer porque nosotros el BIF es muy alto y hicimos un convenio con la Fiscalía Regional Sur con la Prefectura Sur de Carabineros y la Municipalía participamos en un proyecto y le entregamos como un aparato un dispositivo con GPS asociado a cinco números nosotros tenemos patrullas mixtas tenemos un solo carabinero para una camioneta en las camionetas y también en la central de cámara por lo tanto cuando están mirando delitos concurre carabineros por eso tenemos al carabinero y el tema Alerta Mujer cuando suena nuestro equipo municipal llama inmediatamente y va esa camioneta con ese carabinero a ver y esa mujer reitera la denuncia porque por lo general denuncia es una denuncia realizada en la fiscalía y el carabinero y ahí nosotros recién entregamos el dispositivo Quiero incorporar también al alcalde de Temugo que está escuchando atentamente la realidad de la pintana que está contándonos acá la alcaldesa le invito a hacer un llamado al alcalde ¿cuál es la realidad de ustedes? ¿qué necesita su comuna? Bueno nosotros como yo le explicaba anteriormente somos una comuna como siempre disculpe nada que ustedes son de Santiago y nosotros estamos acostumbrados a solamente ver noticias de Santiago y muchas veces Temuco se centra en la capital de Chile y en la región metropolitana pero la problemática que tenemos en regiones en general cuando uno conversa con los alcaldes nos dista mucho lo que pasa en Santiago y eso también hoy día me llamó la Universidad Católica van a hacer un lanzamiento de un libro y me invitaron a él que dice el libro Santiago no es Chile y eso me gustaría que también lo tuvieran presente los medios de comunicación y por eso yo agradezco este tipo de invitaciones donde nosotros podemos poner los temas que a veces son similares pero distan en la forma nosotros yo escuchaba ahí lo que decía la alcaldesa es verdad nosotros ayer tuvimos reunión con nuestro equipo DAE y la reducción que vamos a tener de eso va a significar que toda la plata de ese proyecto que nosotros hoy día lo dedicamos a transportar los niños de nuestras escuelas municipales en furgones escolares el próximo año no lo vamos a poder hacer entonces son 300 o 400 millones menos que vamos a tener a lo menos en el municipio de Buco que va a significar de a dónde vamos a sacar esos recursos el transporte que ya nos costó este año profundamente por el tema sanitario muchos de los tíos como se le denomina se reinventaron en otro tema las empresas quebraron nos ha costado una eternidad encontrar personas que se dedican al transporte escolar la ley por ejemplo no nos permite a los alcaldes porque nosotros tenemos sentido de realidad nosotros somos aquellos que estamos a tiro o sea tenemos un problema y tratamos de buscar una solución ¿qué solución nos había ocurrido acá en la municipalidad al no pillar furgones? bueno entreguemos el dinero directo a la familia ¿qué dice la ley? que no podemos entonces ¿qué pasa? ese niño que tiene que salir con la lluvia con el frío de las 7 de la mañana que es muy distinto ¿no es cierto? a la actividad que tienen ustedes cuando tuvimos 10 días de temporal acá ese niño tiene que caminar 10 cuadras porque sus padres lógicamente no tienen vehículos y el transporte público en Temuco no es licitado es un transporte público que es bastante deficiente pasa las micro llenas o simplemente no pasa entonces ¿qué pasa con ese niño? la posibilidad que deserte o que el papá no lo pueda ir a dejar y lo prefiere dejar en la casa o lo deje con el vecino y no está en la escuela eso es una complejidad tremenda que el Estado tiene que entender o sea el niño que no está en la escuela es una complejidad tremenda y nosotros tenemos los antecedentes claros cuando los niños están desatando cuando están faltando y ahí nuestros programas actúan vamos a las casas de ellos para saber qué está pasando si por eso los gobiernos locales y el municipalismo es tan importante para este país y nunca al parecer que ahora lo están tomando más en cuenta los alcaldes los alcaldes son la autoridad y son las municipalidades y los concejales porque no podemos dejarlos fuera tampoco son la puerta del Estado la municipalidad es la puerta del Estado si cuando pasa algo no van donde el delegado presidencial no van donde el gobernador no van donde el seremio y menos el ministro y menos el presidente de la república a donde van a la municipalidad a hablar con sus concejales o con su alcalde entonces todas las leyes se modifican mire hay un problema en Chile hay que sacar una ley y aquí colocan a responsable a nosotros las municipalidades pero nos colocan sin presupuesto entonces ahí nosotros tenemos que estar inventando y teniendo más obligaciones que nos da el Estado pero no nos coloca el presupuesto y esto en el tema de la seguridad es lo mismo si la seguridad es tema de salud es tema de educación fundamentalmente la educación nosotros tenemos la educación hasta el 2025 el 2024 ya dejamos ser sostenedores de 49 establecimientos que tiene la municipalidad de Tebuco como sostenedor de los cuales el 90% van personas no es cierto niños familias de sectores vulnerables entonces ahí tenemos una potencia el deporte como decía la alcaldesa nosotros tenemos un potencial muy grande estamos trabajando con los niños desde muy pequeños entregándole herramientas deportivas culturales queremos crear un plan no es cierto de este tema de la convivencia como los niños después de dos años de no estar en las aulas todos los problemas que hemos tenido que ver y a qué tenemos que enfrentarnos bueno enfrentar las municipales los alcaldes nuevamente junto al mundo también nosotros subvencionados hoy día cambió la ley y todo eso y los privados pero principalmente el problema de los sectores más vulnerables tenemos nosotros en nuestras escuelas también entonces estamos generando programas culturales artísticos que los jóvenes participen que tengan no solamente que aprender la materia tenemos que reinventar también los modelos educacionales eso es fundamental si no podemos seguir como hace el siglo pasado o sea hoy día los liceos técnicos la educación técnica nosotros tenemos cuatro liceos técnicos que estaban en completo abandono no tenían modernización queremos potenciar porque hoy día no solamente necesitamos profesionales hay jóvenes que necesitan salir de su casa el hacinamiento todo y quieren buscar una oportunidad estudian una carrera pequeña en la carrera técnica pero inmediatamente estamos inculcando claro entra a la universidad pero nos tiene hoy día claro la gratuidad les permite la universidad pero aquel que no puede que no califica no sé que tiene un problema estudia su carrera técnica tiene que trabajar tenemos que revenir muchas cosas los embarazos adolescentes hay tantas cosas que trabajar alcalde tantas cosas que hacer y la verdad es que claro cada comuna tiene su realidad distinta pero se parecen mucho también a lo largo del país le queremos agradecer que nos haya acompañado esta noche alcalde muchas gracias mucho éxito y que no se olvide el ministerio exterior que tiene que generar un plan mínimo para ser en comuna no nos podemos quedar a las 16 eso es un fracaso real para nosotros los alcaldes que día a día estamos tratando ya el bienestar y mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadana y ciudadanos ya hizo el llamado alcalde muchas gracias por haber estado con nosotros y también la quiero despedir a usted alcaldesa muchas gracias por estar acá muchas gracias por hablarnos desde el corazón de lo que pasa también en la ventana muchas gracias por esta invitación y bueno nosotros hemos vivido la estigmatización desde siempre así que es súper difícil salir adelante cuando hemos tenido abandono del estado cuando nos construyeron mal y como dice Alejandra cuando nos han tratado mal la respuesta es con más violencia esperamos que podamos construir un país con todas esas cicatrices y salir adelante o sea creo que hay que tener esperanza porque eso es lo que nunca se acaba muchas gracias alcaldesa compañeros los quiero invitar porque vamos a hacer una breve pausa pero a la vuelta junten miedo se viene la diputada Pamela Giles acá en Pauta Libre ya estamos de vuelta aquí en Pauta Libre y antes quiero agradecer queremos agradecer a Gustavo Manén de la redacción que nos ha acompañado esta noche sabemos que se tiene que ir urgente así que lo disculpamos muchas gracias y siempre recordándole a la gente que nos está mirando la redacción de lunes a viernes 2, 4 y 6 de la tarde ahí estaremos muchas gracias nos vemos muchas gracias y yo a ustedes les quiero contar lo siguiente ¿sabías que Eglo es líder en tendencias e iluminación decorativa? sí el diseño, calidad y garantía de sus productos son únicos en el mercado destacando la tecnología 100% LED de todos sus productos ven y déjate iluminar por Eglo aprovecha este mes la venta especial de todos nuestros showrooms en www.eglo.cl Eglo My Light My Style y lo prometido es deuda y ya está con nosotros esta noche le damos la bienvenida a la diputada Pamela Giles ¿cómo estás? por favor la diputada la diputada y periodista o periodista y diputada no, la abuela nomás por favor bueno, la abuela Pamela Giles bienvenida gracias feliz con ustedes aquí con las dos con unas ganas de copuchar de la vida misma la abuela no renuncia a las plumas así te veo muy bonito el abanico además sí, lo traje especialmente para ustedes está muy bonito muy nocturno también ahí con brillo bueno, vamos a comenzar porque esta semana junto a un grupo de parlamentarios presentaron una acusación a Alamant al ex ministro de relaciones exteriores ¿nos puedes contar de qué se trata un poquito esto? sí, bueno en pocas horas más mañana lunes a primera hora se va a abrir la sesión de la cámara con una tómbola donde se va a elegir una comisión que es el primer trámite de esta acusación constitucional la primera en este periodo legislativo la primera desde que está a la cabeza del gobierno Gabriel Boric contra el ministro Alamant por lo que a mí me parece que es un notable abandono de deberes y no me parece a mí no más sino que en ese minuto todas las autoridades y todos los que tenían alguna vocería se pronunciaron en relación al escándalo de que Alamant se mandara a cambiar a hacer campaña y luego a buscar un departamento ¿cierto? en Madrid para asumir un cargo internacional cuando todavía era canciller de la república pero además esto es medio de la peor crisis migratoria que se registre en la historia contemporánea de Chile ya cuando estábamos con carritos de guagua y carpas quemadas en una pira horrorosa en el centro de las ciudades en Iquique cuando había una situación cuando le estaban pegando con manoplas y palos a los carabineros que se atrevían a confrontar la delincuencia en esas mismas ciudades con unas marchas muy violentas y en ese minuto el ministro Alamant decide irse como de paseo abandonando sus deberes porque ustedes saben que la capacidad migratoria en un porcentaje importante depende del ministerio del interior fundamentalmente pero también de la cancillería que tiene que ver sobre todo con las fronteras y entonces en ese minuto él partió y nosotros presentamos esta acusación constitucional en un grupo transversal de parlamentarios porque además estaba a punto de cumplirse el plazo necesario para hacer una acusación de este tipo que son tres meses después de que abandone el cargo porque además él patudamente se fue digamos cuando le pusieron mala cara porque él no estaba en esta crisis migratoria en el país él renunció hizo saber que se iba en términos de hechos concretos independientemente de la migración de la crisis migratoria él sale del país buscando este cargo con recursos del estado porque todavía era ministro bueno esa es una de las cosas que hay que investigar yo tendería colega a decir sí pero en mi calidad de fiscalizadora hay que pedir los antecedentes hay que pedir los antecedentes pero él no había renunciado hasta ese minuto o sea lo que está claro y es efectivo es que la campaña que efectivamente hizo y no solo hizo sino que la hicieron otros miembros de ese mismo ministerio que eran secundarios a él ya se hizo mientras era canciller y por lo tanto hay que averiguar de dónde salieron esos recursos y si fue la ciudadanía la que le hizo la campaña a la man para que saliendo a la cancillería se fuera a ocupar un puesto internacional que parece que no estamos ninguno de nosotros interesados en que lo tenga y cuáles son los pasos a seguir qué viene después del lunes el lunes es la tómbola en que se elige por tómbola así como en el loto se elige una cantidad de 5 a 7 diputados que son los que tienen que hacer la primera revisión de esto y luego pasa entonces al hemiciclo a la sala donde yo creo que se va a dar una situación política bien interesante por un lado y divertida por el otro porque ya hemos tenido algunas primeras reacciones respecto a esta acusación constitucional y yo me pregunto qué van a hacer los comunistas qué van a hacer los socialistas van a votar a favor de Alamán a favor de que los cancilleres dejen abandonados sus deberes ¿por qué tú presumes que votarían en contra de esta acusación? no, yo presumo que es muy divertida la situación en que se van a ver envueltos porque resulta que aparentemente por las primeras declaraciones a varios de ellos se les generó el problema de que chuta esto podría abrir las puertas eventualmente a una acusación constitucional del otro lado es decir en este minuto en que hay una cantidad gigantesca de negociaciones entre el gobierno y la derecha yo diría que ese es el eje fundamental de las negociaciones legislativas al menos en que me imagino que después podremos hablar incluso de situaciones muy llamativas como el que hayan pactado ponerle a esta constitución la del 80 se haya pactado con republicanos con la UDI de parte del gobierno la inexpropiabilidad de los fondos y transformar entonces el plebiscito del 4 de septiembre en un plebiscito entre una constitución que garantiza la inexpropiabilidad de los fondos esta la del 80 la de Pinochet y otra que no lo garantiza la nueva y esta es una idea del gobierno o sea no me ayude tanto compadre yo creo que es un flaquísimo favor al trabajo de la convención que está haciendo el gobierno de Boric entonces en esa situación para y con esto redondeo en esa situación yo creo que es muy gracioso ver qué es lo que van a hacer las distintas fuerzas con esta acusación constitucional gracioso y profundo por cierto lo gracioso no tiene por qué ser superfluo pero por qué hay ministros del gobierno de Gabriel Boric que este hayan hecho o pretendan hacer lo mismo yo lo que entiendo Alejandra es que el nerviosismo que que ha trascendido en algunas de las primeras declaraciones pero del que yo tengo conocimiento además porque estoy ahí en el congreso es como que sería inoportuno generar una acusación constitucional contra un ministro de Piñera porque eso de partida pone un pelo en la sopa en este entendimiento pitipoti que hay entre la UDI republicano renovación nacional y el gobierno de Boric para lograr sacar adelante su agenda legislativa pero además de eso porque podría eventualmente fomentar la idea según estas otras personas no según yo de propiciar alguna acusación constitucional de vuelta digamos como que hubiera la tú te acuerdas que hubo por ejemplo la puerta abierta para que los acusen a ellos te acuerdas que hubo la idea de hacer por ejemplo una hubo la amenaza concreta de hacerle una acusación constitucional a la ministra Sitch a propósito de eso le damos lo siguiente diputada atención ¿quién dijo esta frase? esta conductora del programa político parece estar declarada interdicta por su gobierno declarada minusválida porque hemos visto su ausencia en la política concreta claro yo incluso fui hace algunos días el viernes recién pasado a la moneda invitada por la ministra Sitch a un evento al que están invitados varios parlamentarios y autoridades y señalé ahí que iba en sororidad con la ministra Sitch porque por muchas champonadas y metidas de patas y errores no forzados y forzados de la ministra Sitch yo encuentro que los varones hay varios ahí que tienen el diente largo con el ministerio del interior y que se les está notando mucho y creo que es muy feo que su propio gobierno haya mantenido interdicta durante más de 20 días a la ministra Sitch prácticamente secuestrada en un silencio sepulcral con la vocera de gobierno declarando que le iban a intervenir el ministerio con estos trascendidos y rumores de que su jefe de gabinete se le ha pedido la renuncia que ella tiene que desmentir es decir no me ayude tanto compadre yo creo que Isquia ha tenido un comienzo bien muy distinto a como yo habría esperado y probablemente como ella habría esperado también pero no por eso ella deja de ser una mujer con un tremendo capital político que yo apuesto a que todavía puede remontar entonces a mi me parece molesto que su gobierno la declare interdicta me parece molesto ¿qué les quiere en su puesto diputada? bueno se ha incluso aparecido en la prensa por supuesto no propiciado pero han aparecido candidatos hay artículos completos dedicados a decir quién sería el mejor reemplazante Isquia Siche bueno hablando de la prensa que sabemos es una prensa muy homogénea y concentrada obviamente esta presidencia no es presidencia del gusto de esa prensa ¿no sientes tú que te sumas a ese coro que algunos dicen intenta desestabilizar al gobierno de Gabriel Boric que no llegue a puerto ¿cómo te ubicas tú políticamente entre el presidente su gobierno y esta oposición que por supuesto le va a encontrar todo malo? parto adelante para atrás yo no estoy de acuerdo con la premisa de que la prensa estaría en contra de este gobierno yo creo que el diario La Tercera ha sido prácticamente el medio oficial de Gabriel Boric y del Frente Amplio desde hace mucho tiempo no desde ahora ni desde la campaña prácticamente desde que existe el Frente Amplio tú puedes observarlo teníamos una entrevista en páginas centrales de Vlado Mirosevic Giorgio Jackson y o Gabriel Boric desde el comienzo de la legislatura anterior hace cuatro años y luego aparentemente es el medio oficial por el cual el gobierno hace sus trascendidos acuerda de tú que todos nos enteramos por ejemplo de que Marcel iba a ser el ministro de Hacienda a través de un globo sonda que el gobierno electo decide ver a través de la tercera entonces de partida yo creo que la prensa oficial tiene una relación de odio amor con el Frente Amplio y con Gabriel Boric en particular pero más cargada al amor creo que a ellos les gusta mucho este gobierno este feminismo este ecologismo esta nueva elite en el fondo esta nueva elite joven un poco más hondera como con otra estética más renovada sin pañales y que pero que es una elite una nueva elite que a ellos les acomoda porque les significa la continuidad de la política económica que es lo central eso respecto a la primera parte respecto de la segunda como yo me sitúo si yo estoy en el bando golpista prácticamente o para decirlo en unos términos yo nunca me sitúo en política en relación a la elite yo durante toda toda mi vida periodística quiero una vida política incluso cuando estaba en farándula es la parte más política de mi vida política mucho más política que la de hoy por ejemplo y por eso no renuncio a las plumas porque creo que la farándula cumplió y todavía puede cumplir un rol tremendamente democratizador en los medios de comunicación siempre me he situado en relación al pueblo a los que sufren lo que yo llamo mi pueblo que sufre o mi simonea y por lo tanto ningún gobierno es mi gobierno ni este ni ningún otro a mi lo que me corresponde es fiscalizar este gobierno chicotear los caracoles para que funcione que esa es la pregunta no está resultando mucho esa es la pregunta chicotear los caracoles para que funcione o tienes una animadversión contra Gabriel Boric porque evidentemente no es una persona de tu agrado políticamente ha habido muchos roces entre ustedes previamente para mi no es tan evidente yo creo que esa es más bien una instalación una instalación interesada yo tengo un aprecio por ciertos aspectos de Gabriel a quien conozco bien conozco en profundidad porque trabajé con él mucho tiempo muy cercanamente y éramos un grupo muy pequeño yo no creo que Gabriel Boric vaya a ser tenga ni la menor intención de hacer un gobierno de profundas transformaciones y aquí ya paso a lo que es mi opinión sobre lo que Gabriel Boric va a hacer en este momento que es lo que a mí me corresponde yo he tenido diferencias políticas con Gabriel nunca he tenido una diferencia personal ni podría tenerlo porque no ha estado jamás a ese nivel nuestra relación lo mismo que con Giorgio y con otros personajes que están hoy en el gobierno pero efectivamente yo parto de la base que como los conozco estoy segura de que no hay la menor intención de hacer un gobierno de cambios profundos que es lo que a mí me interesaría que sucediera la campaña porque la campaña prometió cambios profundos el programa prometía cambios profundos ¿tú crees que ese programa no se va a cumplir? ¿no hay intención de cumplirlo? yo creo de partida que el programa no prometía cambios profundos ¿la reforma al sistema previsional no es profundo? tal cual como se plantea en el programa no necesariamente es profunda porque se plantea en un grado de ambigüedad en que una reforma de un sistema de pensiones puede ser hacia el progresismo puede ser conservadora entonces simplemente una reforma tributaria por ejemplo o una reforma de pensiones ese titular más el desarrollo que tiene en concreto para la segunda vuelta en el programa efectivamente no promete a mi juicio unos cambios importantes trascendentes profundos ¿ya? yo creo que eso también es una instalación una instalación que ha hecho fundamentalmente el partido comunista pero que no tiene un asidero concreto en la realidad es más bien una expresión de deseo ahora yo me valido esa expresión de deseo y creo que hay que irse por ahí en ese sentido a mi me parece correcto decir bueno desde mi evaluación aquí no ha habido nunca ninguna intención porque Gabriel Boric y Giorgio Jackson no son unas personas de izquierda en el sentido de pretender que haya avanzar hacia el socialismo por ejemplo ya que sería como una definición central de alguien de izquierda son unas personas que son una nueva democracia cristiana un nuevo reformismo una nueva concertación yo creo que fue muy acertado lo que alguna vez dijo Michelle Bachelet son los cachorros de la concertación ¿ya? no van a querer avanzar más que a la medianía sin embargo existe la posibilidad efectivamente de empujar ese proceso según tú Pamela ¿cuáles han sido los peores errores que ha cometido el gobierno en estos dos meses que ya? bueno ha sido un festival de errores tenemos de todo tipo de toda clase yo creo que quizás para no profundizar esta instalación de que yo tendría algo así como una maldad en contra yo preferiría tratar de ser elegante y ir como qué es lo que une todos esos errores que son muchísimos y de todo tipo en mi opinión yo creo que hay una un bandeo una inseguridad que es muy negativa y te nombro una de las últimas el presidente había resuelto como política de gobierno que los ministros actuaran tener un gobierno en que los ministros fueran los que llevaban la gestión y eso fuera notorio y el tomar un segundo lugar bueno vemos que dada la horrible situación que se ha generado tenemos aún Gabriel Boric hiper presente tomando cervezas en la noche levantándose a primera hora en la mañana en una radio al mediodía yendo para no sé dónde como una exagerada exacerbada presencia que yo que conozco al personaje de Gabriel Boric sé que no va a ser muy larga porque no hay resistencia para eso no hay resistencia ni emocional ni política ni anímica para llevar ese ritmo ¿cuáles son las transformaciones que a tu juicio serían profundas verdaderamente profundas y que te gustaría empujar a que este gobierno las hiciera? mira yo soy súper concreta colega y yo más bien prefiero quedarme como además soy viejita y ya estoy en un deterioro bueno no digas que eres vieja porque aquí hay ropa tendia pero como ustedes son unas lolas por favor ustedes son unas lolas la vida por delante la abuela por lo menos las duplica no cariño a ti y a ella la quinto el diablo te tiene muy equivocada bueno yo quiero decir que yo como una señora con ya con un deterioro evidente senil prefiero preocuparme del hoy del hoy y del mañana y del pasado mañana como mucho entonces prefiero concentrar mis energías no es que no tengo una idea sobre eso que tú me dices ya yo sí quiero avanzar hacia el socialismo pero no me parece que sea claramente la tarea de hoy no por lo mismo o sea hay un sistema democrático en ese sistema democrático concursaron con varias ideas salió elegida la idea de Gabriel Boric que tiene una agenda que por lo menos hasta el año pasado promovía transformación del sistema FP salud educación reforma tributaria en la idea de superar la inequidad existente e incluso se habló de superar el neoliberalismo claro se habló se habló eso ya hoy día sabemos y tú dices ese programa aunque lo cumplan no es realmente transformador entre este programa y el socialismo hay algo entre medio que se puede hacer que a ti te parece realmente un montón pero yo insisto en quedarme en el hoy porque me parece que la parte más importante de eso es justamente el evaluar ya casi dos meses de asumir el gobierno que no hubo ninguna intención en realidad de hacer una transformación que terminara con el neoliberalismo no solo eso sino que parece que no va a haber condonación del CAE por ejemplo ya que era una promesa importante que tú no mencionas y si la hay la va a haber respecto solamente de aquellos curiosamente que tienen la mayor parte pagada ya y muy hacia el final del programa reforma tributaria va a haber no sé qué reforma tributaria y reforma de pensiones va a haber una reforma muy distinta a la que se proponía hacer Boric simple y sencillamente porque la gran batalla que yo creo que es una batalla a la que volveremos una y otra vez que fue la batalla del quinto retiro dejó en claro que este gobierno no tiene los votos en la cámara y estamos en una situación además con un ministro que es el que hace la relación el ministro Giorgio Jackson con el gobierno que prácticamente no lo recibe a estas alturas ninguna bancada no le hablan primero él no le hablaba algunas bancadas y ahora las bancadas no lo reciben cuando lo reciben lo insultan o sea hay muy pocas posibilidades de hacer la más remota negociación política en esos términos salvo con las bancadas regalonas de este gobierno que son las de republicano las de la UDI de la parte más extrema de la UDI y de una parte de renovación nacional que son con los que se entienden y con los que acuerdan entonces en ese ¿qué cosas han acordado con esas bancadas? yo creo que la cosa más grave que han acordado han acordado varias rechazar el quinto retiro la cosa más grave que han acordado es rechazar el quinto retiro y supuestamente también acordaron en ese mismo evento ¿cierto? la modificación aprobar la la modificación constitucional no, no, no aprobar en ese momento el proyecto Mula que presentó el gobierno para desarmar el quinto retiro el llamado quinto retiro acotado y popularmente el quinto retiro Mula que era una operación en definitiva como ya nos quedó todos claros pero a raíz de eso efectivamente lo que hace el gobierno es presentar una indicación que es una reforma constitucional transitoria que modifica la constitución para expresar que los fondos de pensiones son inexpropiables y eso es lo que yo les decía que es gravísimo o sea es un regalo al rechazo maravilloso uno se pregunta incluso si este gobierno está trabajando para el rechazo porque significa poner a competir una constitución que no va a garantizar la inexpropiabilidad entonces tú vas en concreto y le dices a una señora a un señor a quien está en la casa señora usted puede votar a favor de esta constitución que no le garantiza que no le vayan a quitar sus fondos de pensiones pero si usted rechaza esta esta constitución entonces va a quedar esta constitución que si le garantiza que es lo que va a hacer la gente frente a eso de que se va a tratar la campaña del rechazo y que temas se van a tocar también tenemos mucho que preguntarle a la Giles vamos a hablar de este sexto retiro ¿es verdad que se viene? no me contestes hacemos una pausa y estamos de vuelta aquí en Pauta y seguimos aquí en Pauta Libre y estamos con la diputada Pamela Giles y quedó pendiente la pregunta de trabajar por el pueblo se rechazó el quinto retiro ¿se viene un sexto? bueno el quinto retiro no ha muerto si usted señora señor galán maduro mi fleto power mi simonea quieren que haya un sexto retiro entonces exíjanselo a Carol Cariola presidente de la Comisión de Constitución y a Raúl Soto presidente de la mesa de la Cámara de Diputados que son quienes tienen la facultad exclusiva de poner en tabla un sexto retiro que en realidad es un cuarto retiro pero que ya todos entendemos lo mismo ¿cierto? o sea volver a insistir por sexta vez ustedes saben que se acaba de aprobar un sexto retiro en Perú el Congreso lo acaba de aprobar y yo creo que con estos niveles de desaprobación yo creo que si Gabriel Boric como supongo llega al 60% de desaprobación va a ser completamente necesario repensar este asunto ¿ya? y a pesar de los esfuerzos que se han hecho y que seguirá haciendo el gobierno por impedir un retiro a mí me parece que las personas tienen el derecho a su dinero me parece además que las últimas datos económicos comprueban que más del 80% de la inflación tiene su origen en el exterior y no en datos internos me parece que es lo que ha quedado claro con las últimas cifras creo que es bueno aclarar que una cosa son las cifras de inflación y otra cosa entender la subida de la tasa de interés del Banco Central como algo que es producto del mercado no esa es una decisión política que toma el Banco Central podría tomar otras decisiones políticas y la economía no es una ciencia exacta ya es una ciencia social perfectamente opinable pero yo creo que algo que queda súper claro de lo que ha ocurrido en los últimos días es que son factores externos los que producen la inflación y que el gobierno lo único que hace con esta verdadera obsesión en contra de los retiros con esta vuelta de carnero es defender a la banca y a las AFP proteger Marcel un verdadero corpóreo del neoliberalismo curiosamente el gobierno que iba a combatir el neoliberalismo decide tener como el niño símbolo del neoliberalismo en su ministerio de hacienda o sea yo veo a Marcel y veo un corpóreo así como soy el neoliberalismo soy el neoliberalismo entonces no un poco incomprensible el quinto retiro o un nuevo retiro un nuevo retiro efectivamente hay muchos economistas que cuestionan esta idea de que han sido los retiros los que incidirían en la inflación sí cada vez más claro y Marcel responde que bueno de todas maneras este sexto retiro sí incidiría porque ya hay inflación como te preguntaba lo de las transformaciones porque tú has sido obviamente una cabeza del INSE de de los retiros o de los proyectos para retirar fondos de pensiones y sin embargo la pregunta es en qué política transformadora se instalan los retiros más allá de la discusión de si la gente lo necesita o no afecta la inflación en qué política o cuadro político se inserta esa medida interesantísima pregunta me encanta es la pregunta más linda del mundo en relación a esto que además nunca me la hacen y cuando la he tratado de responder aunque no me la hagan como que no me escuchan Chile el pueblo de Chile los sin moneda decidieron ya hace mucho rato destruir esa institución maligna que es el corazón del neoliberalismo es la institución que hace posible el neoliberalismo que son las AFP el sistema de AFP y la abuela decidió por supuesto en realidad no fue la abuela porque todos sabemos que la abuela copió un proyecto que no era de ella y que ella no tiene nada que ver con los retiros y todas esas cosas también que se intentan instalar y que a mí me importan un huevo porque a la gente le importan un huevo lo que le importa a la gente son las cosas concretas y en las cosas concretas para la gente es muy simple entender que lo que hay que hacer es destruir a las AFP que son el corazón del neoliberalismo ¿cómo se destruyen las AFP? bueno las la caza del enemigo se destruye con las herramientas del enemigo y entonces la forma de destruir las AFP es sacando los fondos de las AFP y la gente eso lo tiene perfectamente claro y saben que de lo que se trata acá la verdadera revolución la verdadera fórmula para avanzar es destruir estas estas AFP malsanas que han sido las que han mantenido este sistema de esclavitud de los trabajadores y trabajadoras para que pueda existir un grupo de un puñado de ricos en este país que durante 41 años han explotado los trabajadores y trabajadoras lo que los trabajadores y trabajadoras han podido ahorrar como fondos de pensiones para tenernos sometidos el que no entiende esto no entiende nada ¿ya? y yo creo que el gobierno de Boric probablemente va a tener que ceder finalmente a esta situación que es una situación de fondo no es una situación de forma es efectivamente destruir este sistema injusto y pasar a una nueva situación pero eso no estaba en el programa de gobierno Gabriel Boric no por supuesto si Gabriel Boric no ha hablado de intención ella como su no ha hablado de eliminar efectivamente diputada ¿cómo se soluciona el problema de las pensiones? porque necesitamos tener pensiones y pensiones dignas y pensiones buenas y pensiones con el cáncer yo te resuelvo el problema de las pensiones o te respondo cómo hay que resolver el problema de pensiones cuando me presenta la presidencia de la república cosa que no he hecho y que le corresponde a los que quieren ocupar ese cargo por cierto yo tengo una idea de lo que hay que hacer pero me parece que no al lugar o sea mi rol es con la gente con el pueblo y el rol que tenemos hoy día es la destrucción del neoliberalismo con las armas del enemigo destruiremos la casa del enemigo en esa tarea estamos hay otra otro camino que se ha manifestado en esta idea de terminar no me vengas con la teoría del foco ¿qué foco? no hay otra hay otra idea de efectivamente hay un problema de diagnóstico yo no sé si todo el mundo estará de acuerdo contigo en la solución pero en el diagnóstico hay amplio consenso al punto que fue la causa del estallido y de la aprobación de crear redactar una nueva constitución en este momento la convención constitucional existen muchas voces particularmente basados en encuestas que dicen que estaría subiendo el rechazo o por lo menos que el apruebo sería muy estrecho ¿a ti te parece que la convención constitucional es un instrumento de cambio de las injusticias inequidades o deficiencias de esta democracia? primero yo creo que el estallido no tenía como reivindicación ni siquiera como reivindicación central un cambio de la constitución no yo no digo que tenía como reivindicación sino que las inequidades desigualdades y problemas que tenemos con la democracia actual están a la base del estallido social y que una solución para solucionar esos problemas es la convención constitucional y la creación y la y dictar una nueva constitución en lo primero completamente de acuerdo Alejandra en lo segundo hay que hacer un matiz que es necesario aunque hoy día esté un poquito superado por la historia pero no sé qué tanto la convención constitucional o más bien el proceso constituyente fue producto de un pacto espurio llamado acuerdo por la paz y la constitución que fue un acuerdo de la elite va a ser super específico un acuerdo arriba de un water de Coloma con Gabriel Boric en un baño del congreso esa es la realidad ya y que tuvo como principal objetivo por cierto no solucionar ni escuchar lo que estaba sucediendo en las calles que es el levantamiento más interesante y más importante que haya habido probablemente en la historia de Chile sino más bien todo lo contrario encajonar esa movilización ya aplacarla y terminar con ella no obstante lo cual que me parece muy importante volver a hacer ese recuerdo cuando hoy día se está hablando de un segundo pacto del elite que tendría que haber y yo digo dejen de escucharse entre la elite y empiecen a escuchar a las personas a mí me parece que es muy peligroso esto que se está produciendo que yo creo que tiene mucho que ver con los retiros y con el quinto retiro yo creo que la desaprobación de Boric pasa por su desaprobación su impedimento del quinto retiro creo que esa es una situación de fondo que es irretrotraíble porque la gente se sintió traicionada y no superficialmente traicionada porque quisiera la plata que además tienen todo el derecho de quererla porque es de ellos sino que por algo mucho más profundo porque se dieron cuenta de que probablemente gran parte de lo que se les había prometido no iba a ocurrir nunca y había mucha gente que había puesto mucha fe y es efectivamente muy peligrosa esta relación que hay entre la desaprobación de Boric cierto y el aumento del rechazo que el gobierno curiosamente amplifica con medidas como las que comentábamos en el bloque recién pasado esta propuesta que hace el propio gobierno respecto de la inexpercibilidad de los fondos yo no me puedo referir mucho más aunque me encantaría esto porque yo soy poder constituyente derivado que quiere decir eso en breve para que nos entienda todo el mundo que supongamos que se aprueba la nueva constitución a mi me va a llegar como parlamentaria una nueva constitución para convertirla en ley a este parlamento y por lo tanto yo no quisiera pronunciarme en detalle salvo decir que efectivamente yo creo que es una situación muy compleja muy peligrosa y en la cual tiene una enorme responsabilidad el gobierno de Gabriel Boric diputada el gobierno está trabajando en una reforma tributaria está trabajando porque está trabajando muchas muchas reformas que va a ser y muchos proyectos también va a mandar también estamos esperando la reforma de pensiones pero según su juicio ¿cuáles son las prioridades hoy en Chile? salud seguridad educación bueno yo creo que la prioridad número uno debió ser y sigue siendo entregarle a la gente en esta crisis que no hace más que profundizarse un sexto retiro y me parece que eso va a depender de la presión de la gente especialmente la presión que hagan hacia estas dos personas más concretas que son las encargadas de ponerlas en tabla y tramital y yo creo que es probable que si se produce esa presión este parlamento igual como lo hizo el parlamento peruano va a tener que escuchar ahora el gobierno está trabajando no sé si está trabajando y le digo esto con responsabilidad porque resulta que llevamos dos meses y son unas goteras insignificantes las que caen para legislar en el congreso es inexplicable yo no sé qué estuvieran haciendo desde que ganaron la segunda vuelta hasta ahora porque además son cuestiones muy fallidas la ministra Orellana por ejemplo presenta un proyecto supuestamente para cobrar las deudas de alimentos de los papitos corazón que yo creo que es probablemente el problema más acuciante de todos ya hoy día y que fue el aporte más grande que hicieron los retiros yo creo que esa fue además probablemente la política más feminista que haya habido en Chile en el último siglo desde el siglo XX hasta ahora y sin embargo lo que hace la ministra Orellana es presentar un proyecto por el Senado cosa rarísima y que además retrocede respecto de lo que hicieron los retiros por ejemplo que es una cuestión curiosísima ¿en qué retrocede para tener retrocede porque no es a través de retiros si ellos los retiros es algo que los ya porque es a través de una especie de como de listado de deudores con un mecanismo complejo respecto al que nosotros llegamos que era un mecanismo muy simple en que se les retenía la plata a los papitos corazón y que fue lo único que hizo posible que esas mujeres que estaban hace décadas recuperaran su plata este es un sistema donde además tú tienes que acreditar por ejemplo cinco meses de deuda en el otro no había que acreditar nada tú simplemente le pedí al tribunal al tribunal correspondiente entonces este es un sistema complejo engorroso y que retrocede respecto a una presentación que hicimos un grupo de parlamentarios transversal al día siguiente de que no se aprobó ninguno de los retiros solo con esta parte en la que coincidía la propuesta del gobierno con la otra y lamentablemente el gobierno no quiere avanzar el gobierno está como paralogizado no veo yo que tengan demasiado interés en legislar y de hecho la reforma de pensiones y la reforma tributaria sobre la que tú me preguntas la han tirado para el tercer trimestre y como les decía al comienzo de este programa no tienen los votos entonces no sé qué reforma tributaria y qué reforma de pensiones van a presentar para poder obtener esos votos o qué negociación van a hacer con quién porque su negociación con sus regalones que son republicanos y la UDI no les alcanza diputada la tengo que despedir pucha qué pena me encantó venir a conversar con ustedes a nosotros también diputada la dejo invitada para una próxima oportunidad Alejandra nos vemos la próxima semana nos vemos la próxima semana el próximo domingo también en el próximo domingo Chau 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 Gracias por ver el video.